Yo soy español, español, español... Ah, ya estamos grabando. Buenas noches. Un año más me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a todos los españoles. Estamos en unas fechas muy entrañables y por eso quería enviaros un afectuoso saludo en mi nombre y en el de toda mi familia, incluidos mis ocho nietos. Esta noche es fiesta. Juevan de siniestra. ¡Villa, Villa, Villa! ¡Villa, Maravilla! Este ha sido un año muy especial, lleno de triunfos y por eso quería felicitar a todos los españoles uno por uno y quería empezar contigo, Domingo. Una persona que admiro profundamente ha sido un ejemplo para mí y para España. ¿Te enteras? Ah, no, que no es así. ¡Para España entera! Bueno, esto lo quitáis, ¿no? Bueno, me despido. ¡Feliz Navidad y ¡Viva España! Oye, ¿en qué cadena dices que pone esto? ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias.